El corazón, con un tamaño un poco más grande al de un puño, es una bomba que tiene la función de impulsar sangre a todo el organismo. Su lado derecho recibirá sangre pobre en oxígeno la cual llega por medio de la vena cava inferior y vena cava superior. Esta saldrá del lado derecho por medio de las arterias pulmonares. Su lado izquierdo recibirá sangre rica en oxígeno por medio de las venas pulmonares y posteriormente será expulsada por la arteria aorta hacia todo el organismo La orientación del corazón será similar a la de una pirámide cuya punta se encontrará caída hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, quedando con la punta de la pirámide anteriormente y la base de esta posteriormente. El vértice que estará formado por parte del ventrículo izquierdo quedará detrás del quinto espacio intercostal izquierdo, a 8 o 9 centímetros lejos de la línea media. Las caras de la pirámide quedarán relacionadas de la siguiente manera. La cara inferior que descansa sobre el diafragma estará formada principalmente por el ventrículo izquierdo. La cara anterior que mira hacia el esternón estará formada principalmente por el ventrículo derecho. La cara izquierda que apunta hacia el pulmón izquierdo se encontrará formada principalmente por el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda. Y la cara derecha que apunta hacia el pulmón derecho estará formada por la aurícula derecha. Respecto a la base podemos decir que esta será un cuadrilátero que apunta posteriormente en relación al cuerpo y que abarca una longitud que va desde los cuerpos vertebrales de T5 a T8 en una posición supina y de T6 a T9 en una posición de bipedestación. Esta base estará formada principalmente por la aurícula izquierda, una porción de la aurícula derecha, parte de los vasos como la vena cava inferior, vena cava superior y venas pulmonares. En estas caras cardíacas que hemos mencionado veremos surcos externos. Estas serán depresiones formadas por los tabiques que dividen las cámaras cardíacas internamente. Tendremos un surco coronario que rodeará al corazón y que marcará la división entre las aurículas y los ventrículos. Este surco es importante porque contiene la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor, el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Otros surcos serán el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Estos marcarán la división del ventrículo derecho del izquierdo. El surco anterior contendrá la arteria interventricular anterior, la vena cardíaca magna. El surco posterior, que descansará sobre el diafragma contendrá la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media o interventricular posterior.